Ya, el próximo martes el extraordinario, el fantástico Marcelo Salas va a colgar los botines definitivamente y será el fin de una carrera obviamente llena de éxitos. Pero, de paso, se abre la discusión, siempre se abre cuando se retira un grande. ¿Es Marcelo Salas el mejor jugador chileno de la historia? Se retira uno de los referentes más grandes que tiene el fútbol chileno. Con el retiro de Marcelo Salas a puertas se abre el debate de quién es el mejor futbolista chileno de la historia. Elías Ricardo Figueroa, Carlos Humberto Caselli, Iván Zamorano y el propio Matador son los candidatos. En gusto no hay nada escrito, a algunos les gusta uno, a otros otros, a veces en Irán no tiene nada que ver. Repasemos la historia. Por títulos Salas lleva a la delantera 15 en total en Chile, Argentina e Italia. Marcó 212 goles en 4 clubes, jugó 70 partidos por la selección y es un máximo artillero con 37 anotaciones, 4 de ellas en Francia 98. Un delantero que acapara las preferencias de los hinchas. Es completísimo, arriba, abajo, punta de izquierda, hacía goles con la izquierda, con la derecha y más encima, no siendo muy alto, hacía goles de cabeza. Ganó más títulos, tiene más palmarés, todavía lo recuerdan a la Argentina, en River. Orgulloso nada más y feliz de haber logrado lo que logramos, de haber jugado un mundial, de ser goleador histórico como me dijiste tú. Iván Zamorano no se queda atrás. En 18 años de carrera anotó 311 goles y dio la vuelta olímpica en 6 ocasiones. Sus máximos logró ser campeón y pichichi con el Real Madrid y el bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney. Caceli en tanto ganó 8 campeonatos con Corocolo y marcó 290 goles. El chino también vizió las camisetas del Levante y el Español de Barcelona. Jugó 49 partidos por la selección, convirtió 29 cantos y disputó 2 mundiales. 100 años de historia lograron algo importante para el Fútbol Nacional, por lo tanto las comparaciones en este caso no caben. Yo creo que Caceli, Sala y yo representamos un poco eso. Son muy pocas las personas que pueden decir, oye yo me metí en la casa de todos los chilenos y eso, sin lugar a dudas, los goleadores tenemos esa capacidad. Y claro, el factor gol destaca en estos tres artilleros. De todas formas para muchos, aquel don no les alcanza para igualar a este hombre, Elías Figueroa, Don Elías, quien llegó a ser el mejor de todos en la época del mismísimo Pelé. Fui tres veces mejor jugador de América y dos del mundo, el que sea cuatro de América y tres del mundo yo creo que supera eso. Figura indiscutida en Peñarol de Uruguay y en el Inter de Puerto Alegre. Ganó 12 títulos en su carrera y junto al alemán Franz Beckenbauer es considerado el mejor central de todos los tiempos. Yo jugué con el Elías, hay gente que jugó en otros años también donde a lo mejor estaba en mayor plenitud, hablan de que era un fuera de serio. En gustos no hay nada escrito y el debate está sobre la mesa. Lo cierto es que el próximo martes se retira el último gran referente del fútbol chileno, un ídolo que traspasa fronteras y que cierra un ciclo soñado. ¡Gracias!